¿Qué hora es mi querida Catuar? 1 y 25 de la tarde Mundial Zulia informa No, Zuliana 102 Nos vamos para el Zulia señora Costa Nos la robó el gobierno Zuliana 102 Y un poco de emisoras también Eran del circuito Belfort también Ahora tenemos la que tiene el clero allá Que es la Chiquinquireña Esa si es del pueblo No es la que se robaron ellos La que se robaron ellos era del pueblo Y ellos se la robaron Mis queridos amigos Y estamos echando un poco de chanza Con el Estado Zulia Porque vamos a conversar Con nuestro buen amigo Juan Pablo Guanipa Precandidato presidencial Ahí lo tenemos ya en pantalla de EBTB Orgulloso Él es de los que escribió en las redes sociales Que esa cosa del fútbol que está ahí Es una mandoca Y dijo que le pareció genial Bienvenido Muy contento De haber sido tomados en cuenta Por la gente de Qatar A pesar de todas las críticas Al menos pusieron como emblema La mandoca Pero tú sabes que fue eso Que Delcy llegó temprano Y les pidió que lo hicieran Espératele No sé Lo de Delcy ahí De verdad que no No causa ninguna Hilaridad Bueno Juan Pablo Vamos a conversar Porque hace minutos Estábamos Haciéndole una entrevista A el doctor Jesús María Casal Presidente de la Comisión Nacional De Primaria Y comentaba yo con la audiencia Que la talla ética Moral Profesional Y académica De los miembros De la Comisión No está en duda Pero lo que hagan De aquí en adelante Va a marcar la historia De ellos como profesionales Porque la gente Los va a recordar Y tú formas parte De esas actividades Porque tú aspiras A ser candidato Entonces lo primero Que quisieras Es saber Desde tu óptica Cómo estás viendo El desarrollo De lo que van a ser Estas primarias Entiendo que ya empezaron A reunirse Con todos los sectores Etcétera ¿Cómo está? Bienvenido Antes de que arranque Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Y bueno Contento de estar nuevamente Con ustedes A pesar de las inconsecuencias De Carlos Acosta Pero lo importante De todo esto Es que Comparto tu opinión inicial Con respecto a la Comisión Electoral Te confieso Que yo no me involucré En todo ese proceso De discusión A otros No tengo el gusto De conocerlos Pero si tengo Un excelente concepto De Jesús María Casal Él en nuestro Tránsito Por la Asamblea Nacional Fue consultor jurídico De la Asamblea Y además Es una persona Muy conocida En el ambiente académico Del derecho En el cual uno Se desenvuelve Y la información Que tengo Y la constancia Que yo mismo puedo dar De su actitud Es muy positiva Junto con los otros Que lo acompañan Ahora Yo sí creo Que nosotros Tenemos que lograr Que ellos tengan El soporte técnico Porque como tú lo dices Nadie pone en cuestionamiento La idoneidad de ellos Pero hay que ver Cómo logramos Que ellos tengan El soporte técnico Para poder realizar las cosas Y realizarlas Con eficiencia Y con transparencia Eso es muy importante Recuerda que ya hay Un reglamento Ese reglamento Si algo le puedo cuestionar Es que muchos De los nudos Que existían Para su discusión Fueron como Dejados de lado Es decir Muchos nudos Se remitieron A la comisión electoral Por ejemplo Todos queremos Que los venezolanos Que están afuera Participen Pero en el reglamento No se estableció Un mecanismo para ello Y se le dejó A la comisión electoral Todos estamos de acuerdo En que haya un mecanismo Para que Si se mantienen Las inhabilitaciones Candidato que sea electo Y está inhabilitado O que lo inhabiliten En el transcurso Del proceso electoral Cosa que tenemos Que saber Que podría pasar Con este régimen De Nicolás Maduro Bueno Se te habla Es que un mecanismo De sustitución Eso se le dejó A la comisión electoral Que si el CNE Participa o no Nuestra opinión Es que nosotros Podemos hacer Una primaria Perfectamente Sin ninguna dificultad De hecho Yo participé En una primaria Para ser candidato A gobernador Del estado Zulia Y allí no se involucró El consejo nacional electoral Sencillamente Si se utilizó El registro electoral Pero se organizó Por parte De una comisión electoral Que se designó En cada estado Del país Y en ese momento Fuimos electos Candidatos A la gobernación Del Zulia Por la unidad Democrática Yo insisto En que no necesitamos Al CNE Para hacer Un proceso electoral Interno Así que bueno Son cosas que tiene Que dilucidar También esta comisión Electoral Así que el papel El trabajo que tienen No solamente Es de ejecutar El reglamento Sino de tomar Decisiones Que son difíciles Que son álgidas Y que ellos Deben hacerlo Garantizando Que su credibilidad Siga intacta Mire diputado Yo no puedo perder La oportunidad De preguntarle ¿Qué pasa En Primera Justicia? Hay tres candidatos ¿Cómo se va a definir eso? ¿Sabes qué pasa En Primera Justicia? Que Primera Justicia Lo que pasa Es que uno no debería Hacer tanta propaganda Para su propia Tolda ¿No? Pero Primera Justicia Es un partido Que tiene Múltiples liderazgos Si tú te vas A cada región Del país Tú te vas a dar cuenta Que hay liderazgos Sólidos De Primera Justicia Y yo podría hacer Ahorita Un inventario De líderes regionales De Primera Justicia Pero también podemos Hacer un inventario De líderes nacionales Si tú revisas Los otros partidos Con todo mi cariño Y respeto La mayoría Dependen fundamentalmente De un líder En el caso De Primera Justicia Hay un liderazgo Corporativo Colegiado Hay una junta De dirección nacional Que tiene 35 personas Que cada una Tiene su visión Su criterio Pero que a todos Nos une Una visión De país En Primera Justicia Hay varios aspirantes A mí me parece Que eso no tiene Nada de malo No hay que alarmarse Primera Justicia ¿Cómo van a ser Juan Pablo? ¿Van a ir Los tres a la primaria O ustedes van a decantarse En el partido Para luego Uno solo vaya a la primaria? Mira Que los tres Vayan a la primaria Eso no existe Eso no existe Así que Lo digo Con total radicalidad No existe Que Primera Justicia Lleve Sino un candidato A la primaria Ahora ¿Cómo elegimos Ese candidato? Yo te puedo decir Lo que dicen Los estatutos del partido Los estatutos del partido Dicen Que el Comité Político Nacional Propone La candidatura El Comité Político Está integrado Por dirigentes De todo el país En un cuerpo federado Donde hay de seis A ocho Dirigentes De cada estado Del país Y están los Treinta y cinco Integrantes De la Junta De Dirección Nacional Eso suma Unas doscientas Doscientas Diecisiete Personas Ese Comité Político Propone la candidatura ¿Cuál es mi propuesta? Bueno Que si hay tres Candidatos El Comité Político Proponga Las tres Candidaturas Y luego El Congreso Nacional Del partido Que está integrado Por todos los militantes De primera justicia Que son aproximadamente Seiscientas mil personas Tendrían la decisión De cuál De los tres Candidatos propuestos Es avalado Porque ese es el verbo Que utiliza Avala Al candidato Que debe ser El elegido Por el partido Conclusión Los militantes Del partido Son los que deben Tomar la decisión Ahora En este momento Está dándose La discusión De un reglamento Dentro del partido Para la decisión De quién será el candidato Para elegir al candidato Así que en ese proceso Estamos Nosotros aspiramos En el menor tiempo posible Poder tener Un candidato presidencial Y yo lo que di Dicho Es que siento Que puedo aportar Mi testimonio Mi trabajo Mi lucha Yo diría La coherencia La consistencia En favor De representar La candidatura De primera justicia Para las primarias Pero si el partido Decide que el candidato Es Oscar Izzo O que el candidato Es Enrique Capriles Yo sencillamente Apoyo la decisión Si yo voy como candidato A las primarias Y resulta Que otro candidato Me gana Sea quien sea Yo lo apoyo Es que nosotros Lo que tenemos Que tener claro Es que nuestro Objetivo Es lograr El cambio Político En Venezuela Y eso no pasa Porque uno diga Si yo soy El candidato El cambio Político Se da No hay forma De que se dé El cambio Si yo no soy Candidato En esa actitud Yo creo que lo importante Es que logremos Que el cambio Político Llegue a Venezuela Y sea cual sea El candidato Tenemos que acompañarlo Con dos objetivos Fundamentales Y con esto termino Uno Enamorar otra vez Al país Lograr que el sueño Para Venezuela Se pueda convertir En algo posible Y que la gente Sienta que es así Y acompañe A esa candidatura Y en segundo lugar Utilizar ese triunfo En las primarias Para en la calle Y conjuntamente Con la comunidad Internacional Presionar Para que las condiciones Electorales Puedan darse Para ese proceso Electoral Del presidente De la república El candidato Enrique Capri Les habría propuesto Que para definir También este tema A lo interno De primera justicia Que se hicieran Unas encuestas Esto se ha tomado En cuenta O ya definitivamente Quedó descartado Y será Esa propuesta Que usted nos está Explicando ahorita Que sea el seno Del partido Como tal Que hagan unas votaciones A lo interno Y deciden Quién es el candidato Mira Las encuestas Pueden ser un mecanismo Para que los entes Encargados De tomar la decisión Puedan tener Herramientas Que les puedan permitir Saber lo que piensa La gente Ahora fíjate tú Yo tengo Una realidad A mí me falta Por conocer el país Es decir Hay mucha gente En Venezuela Que no sabe Quién es uno Y eso se puede lograr Con campañas presidenciales Por las que se ha pasado Enrique Si tú haces una encuesta En este momento Bueno es probable Que Enrique Tenga Una popularidad Superior a la mía En el sentido De que es una persona Que ha sido Presidente del Congreso Nacional Dos veces Alcalde Dos veces Gobernador Dos veces Candidato presidencial Y es un activo Que está allí Y que el partido Lo puede presentar Como candidato Ahora si tú haces Una encuesta Dos años antes Del proceso electoral Es muy probable Que ese resultado No tenga nada que ver Con lo que va a ser El resultado electoral Entonces yo acepto Una encuesta Como un mecanismo Para la toma de decisión Pero no como El único mecanismo Ahí hay que revisar Muchas cosas Ocarim por ejemplo Propone Que sea a través De una elección Pero en la que participen Todos los inscritos En el registro electoral Es decir Una especie de primaria Previa a la primaria Oficial Ahora yo lo que he dicho Es señores Si es el candidato De Primera Justicia Yo creo que Los dirigentes Y militantes De Primera Justicia Son los llamados A tomar la decisión Y cada uno De los dirigentes Y militantes Tendrán la responsabilidad Para elegir El candidato Que sientan Que puede representar De mejor manera Al partido En el proceso De las primarias Ahora vamos a hablar Del país Vamos a hablar De la famosa Postergada Y requetepostergada Reunión de México ¿Cómo estás viendo eso? Porque incluso hoy Ha habido una declaración De parte de un representante Del embajador De la Unión Europea Sí señor Que decía Aquí se reúnen todos los días Como diciendo No hace falta México Y entonces tienes Al régimen Pidiendo 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 Y no da nada Y Estados Unidos Le levantó las sanciones A Malpica A Malpica Flores Y le soltaron A los narcosobrinos Y por ahí se habla De una aprobación De la licencia De Chevron Y que van a salir Unos recursos Unos cobres Que los va a vigilar La ONU Y que son 3 mil millones Pero el régimen No da nada Chico Entonces ir así A una elección Donde el régimen Pide, pide Y no da nada ¿Cómo lo estás viendo? Mira Con respecto a México Yo voy a decir algo Que te podría parecer Contradictorio Pero que no lo es Yo soy escéptico Con ese proceso De negociación Pero nunca puedo Perder el optimismo Y la esperanza De que las cosas Puedan funcionar mejor Yo siempre he creído Que en un momento De conflicto Como el que vive Venezuela Un proceso De negociación Es necesario Si las dos partes En conflicto En este caso El régimen de Nicolás Maduro Y la nación venezolana Porque el conflicto De Maduro No es con la oposición El conflicto de Maduro Es con la nación venezolana Entonces si hay conciencia De que hay un conflicto Y ambas partes Se reúnen Con la convicción De conceder cada una Para que el conflicto Pueda tener Una resolución Eso es totalmente válido Ahora la actitud Del régimen es esa Yo no veo Esa actitud del régimen Es como tú dices Ellos quieren ganar Ganar, ganar, ganar Sin dar absolutamente nada Y eso no tiene sentido Ellos tienen que saber Que tienen que conceder Es como el tema De las sanciones Yo quiero que se acaben Las sanciones Pero las sanciones Tienen una razón de ser Y no fuimos nosotros Los que impusimos las sanciones Las sanciones Las impusieron gobiernos De distintas partes del mundo ¿Y por qué? Porque veían Cómo se perdía La democracia en Venezuela ¿Quién es el que puede hacer Que se levanten las sanciones? El señor Maduro ¿Y cómo lo puede hacer? Devolviéndole la democracia Al pueblo Devolviendo la institucionalidad Que el pueblo pueda contar Con un proceso electoral En el que sienta Que su voto Está siendo respetado Para mí eso es lo más importante De la negociación Porque el acuerdo social Es un acuerdo Que se va a perder En la corrupción Del régimen de Maduro Digan lo que quieran decir Digan lo que quieran decir Una sociedad Echando hacia adelante Si no tiene instituciones Políticas Que permitan que haya Separación de poderes Que haya seguridad jurídica Que haya confianza Para que la gente invierta Se han conocido Con respecto a estas posibles negociaciones Entre ustedes Y el régimen de Nicolás Maduro Y una que suena Y suena Y se repite Es que en conversaciones Con Estados Unidos Se habría llegado A una especie De preacuerdo De que si se van A unas elecciones presidenciales En el 2024 O en el 2023 Ahí se va a respetar A quien gane Y si gana Nicolás Maduro Bueno entonces Será Nicolás Maduro De hecho Hasta se ha hablado De unas garantías Para el perdedor Esto realmente es así Que se ha conversado Con Estados Unidos Que puede usted Adelantar Además de esto Pero al regreso De la pausa Se la dejo ahí Para que la piense Al regreso Le contesta a Jessica Nuestro invitado Juan Pablo Bueniva Pero antes de irme La pausa Mis queridos amigos Yo quiero hablarle A usted Que de pronto dice Yo necesito una plataforma Para enviar dinero a Colombia Entonces no, no, no Yo lo que necesito Es una plataforma Que pueda recargar celulares Y que no me cobren comisión No, no, no Yo necesito una plataforma Para llamar por teléfono No, yo lo que necesito Es bancarizarme Bueno yo le tengo Una sola plataforma Que le da Todas esas ventajas Y muchas más Les estoy hablando De Mayority Banca Móvil Todo en uno Para latino Usted necesita Mandar dinero a Colombia O a otros países Lo puede hacer a través De Mayority Y no le cobramos comisión Usted necesita Recargar teléfonos Celulares en América Latina Pues también Lo puede hacer Y no le cobramos comisión Pero voy mucho más allá Usted necesita Llamar gratis A Colombia A otros 19 países O a otros países O a otros países Con precios competitivos No me venga a decir Que usted llama gratis Por Whatsapp Porque si se cae el internet Usted no va a poder llamar Y además Si lo que quiere Es una tarjeta de débito Una sola plataforma Le da todo eso Me refiero a Mayority En Mayority le damos a usted Una tarjeta de débito Visa Con acceso a 55 mil Cajeros electrónicos Que es válida En Estados Unidos Y en otros países Y que usted puede usar Para hacer sus compras Electrónicas O sus compras físicas Por eso La banca móvil Todo en uno Para latinos Es Mayority Capture usted Ese código Que aparece en su pantalla Que está allí En la esquina Inferior derecha De su pantalla Y allí podrá descargar Nuestra aplicación Y tener toda la información Ahora Envía Habla Con Mayority Banca móvil Todo en uno Para latinos Banca móvil Banca móvil Banca móvil